Bueno, teníamos dos resultados positivos, ganaba Timungua, Copiapó y Visita y hoy día estaba la ilusión de ganar y, bueno, lamentablemente no se pudo y terminamos perdiendo el partido, que estaban las opciones para poder ganarlo era de local, ante un rival que estaba ahí, si ganábamos lo empatábamos y, bueno, lamentablemente no pudimos ganar el partido Tuvieron dos oportunidades claras en el primer tiempo, no nos pudieron aprovechar y en el segundo tiempo pareciera que nos tuvieron claras claras como en el primero Yo creo que en el primer tiempo fue parejo, empezamos bien, después emparejaron terminamos jugando relativamente bien, tuvimos dos oportunidades claras y después en el segundo tiempo nos costó, creo que nuestro rendimiento fue bajo y San Felipe por muchos momentos nos superó y la verdad que el segundo tiempo nos costó mucho generar oportunidades de gol y ellos generaron algún par Ahora, en la recta final, ya este campeonato se hace difícil también sumar los partidos se hacen más complicados, todos tienen algo que jugar y es un campeonato muy irregular Sí, muy irregular el campeonato, uno gana, pierde, arriba, abajo y todos los partidos son muy difíciles y hoy veníamos con la ilusión de ganar estos puntos, empezar a salir de abajo y, bueno, no pudimos, un rival que también venía haciendo las cosas bien, venía de ganar a Wander, a Rangel y nos encontramos una situación parecida y ellos estuvieron más certeros que nosotros hoy jugamos bajo, yo creo que fueron mejores en el segundo tiempo y eso está a la vista tratamos que hacer un par de cosas y en el segundo tiempo, lamentablemente no lo pudimos lograr y ellos creo que nos superaron por muchos momentos en el segundo tiempo ¿Qué hay que mejorar partidos? No, tenemos que mejorar todos y trabajando colectivamente, individualmente, todos tenemos que mejorar y, bueno, para recuperarse, analizar el partido, verlo bien, cuáles son los errores que cometimos y a prepararse al próximo partido contra Ñulense ¿Cómo está, profesor? Rayo Manojito, gusto saludarlo ¿A qué se ve tanta la diferencia de un buen primer tiempo comparado con el segundo? Le digo esto porque en el primer tiempo la Nuna Muñoz anduvo libre todo el medio terreno manejando los hilos ahí y por ahí anduvieron moviendo, como le digo, todo el sistema pero en el segundo tiempo varió esto, ¿a qué se ve? ¿Volvemos a nuestra realidad? Muy gustoso, el primer tiempo creo que fue bueno, sin ser brillante, fue bueno, aceptable y en el segundo bajamos, nos costó, San Felipe nos jugó mejor, nos generó oportunidades de gol y, bueno, por ahí no pudimos sostener y en una pelota parada, que ahí, bueno, habrá que verla nos sorprende, pero claramente sabemos que en el segundo tiempo quedamos al debe después de lo que veníamos haciendo contra Temuco, contra Copiapó que bajamos en el segundo tiempo, bajamos mucho en nuestro nivel Profesor, dos en una, ¿por qué Zapata y la expectativa para lo que se viene? ¿Zapata? Sí Zapata es un jugador que nos veníamos siguiendo, fue una adquisición del club y ya sentíamos que necesitábamos tener gente rápida porque ellos jugaban sin punteros, jugaban con carreros y en el momento era una variante, había entrado muy bien con nosotros y, bueno, lo probamos, le dimos la posibilidad y, en general, estuvimos enredados no pudimos, tal vez, darle tanto juego como el que necesitábamos Profesor, se comenta por ahí que se va a empezar a jugar de local en La Pintana y, por último, ¿por qué este horario? Lo del cambio de cancha, la verdad que no tengo idea y el horario, no, o sea, no sé, con ese tema de la programación nosotros siempre hemos jugado a las 3, nos hemos dejado a las 9 de la noche hoy día a las 12 creo que en ese sentido no tengo claro nosotros nos avisan al principio de semana donde jugamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible Agradecido, profesor Profesor, una consulta ¿Le conoce justo el resultado? 1-0 Magallanes en el primer tiempo salió a jugar en un momento se vio complicado ya cuando jugaba el pelotazo Magallanes parece que dominando la mitad del terreno de juego vimos los mejores pasos Magallanes en el primer tiempo ¿Y por qué en el segundo tiempo cambió tanto el tipo de juego de Magallanes? O sea, no cambiamos, no es que haya una estrategia a variar nuestra forma de jugar variamos la forma de jugar porque porque el rival no nos deja y porque nosotros bajamos nuestro rendimiento cuando uno ya empieza a bajar el rendimiento obviamente empieza a jugar más mal y eso fue lo que nos pasó no es que hemos dicho en el segundo tiempo jugamos más largo no, no pudimos por por producto de lo que nos propone el rival y también obviamente hay que ser claro de que nuestro rendimiento no fue el óptimo en la segunda parte ¿Justo el resultado entonces para cómo se dio el partido? Sí, por lo que estaba en el segundo tiempo sí, creo que en un momento estaba más cerca de ellos que nosotros de ganar nosotros en el primer tiempo tuvimos una opción clara de gol que tal vez hemos hecho cambiado pero bueno, el fútbol esto y bueno, estuvieron más certeros en la definición que nosotros ¿Cómo se levanta para el partido que viene? Estamos dándole con todo o sea, lo que menos podemos pensar acá es caer estamos en una situación compleja, difícil y acá hay que darle partido a partido todos los partidos que nos quedan van a ser muy difíciles y no podemos bajonearnos o sea, uno se va triste diría pero ya mañana el lunes entramos a darle con todo y a prepararnos para ganar otro partido muy difícil como hacer frente a violencia Muchas gracias